Rodeo, Rodeo, la diversión y el gachondeo Rodeo, 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 la diversión y el gachondeo 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 Venga Rubita sube, así muy bien, no veas que ágil está la chiquitia, se conoce que hace mucha gimnasia en el colegio Mira se cae para un lado, se cae para otro, y arriba otra vez, así muy bien, mírala, mírala Qué carita de felicidad De los que usan muy bien el motero, de los que pasan a la silla con la piedra, de los que andan en suerte de querer Así, así me gusta a mí, las caritas de felicidad, que sólo el culo loco te da Venga, vamos a chacer una pequeña pausita para que toméis un poquito, ¿sí o no? Y a ver, ¿quién quiere un poquito más de meneo? ¿Todos queréis más meneo? Sí Venga, pues venga un poquito más de meneito Para aquí, para allá, para allá, para acá Vamos a ver los cuernos, torofacundo Así moviendo los cuernecitos, torito loquito Un ladito, otro ladito Ahí bailando con el estilo Con gracia, con salida Cómo bailar Todo el mundo en el que loco De los que pasan a la silla con la piedra, de los que andan en suerte de querer En una tribu sius Au, au, au Llena de muchos sius Au, au, au Un indio se me acercó Tapado como un dedo Y con el hacha en la mano El gran gente Bueno, ya así que sí Y poco a poco, menea, meneo Se va acabando el rodeo ¿O queréis un poquito más? Sí ¿Quién es un poquito más? Pues venga, un poquito más de propinillas De la tribu de los dañoneros De los que usan muy bien el portero De los que pasan a las sillas con la tierra De los que andan en suerte de querer Así de propina, de propina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Bueno, ya así que sí Poquito, poquito, poquito Menedito, menedito Se va acabando El viajecito del hirritu Eh, 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 eh ¡Suscríbete!